Ya está aquí la tan esperada banlist y vaya que es una mega banlist Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar luego luego a ver la banlist porque son un buen de cosas Primero que nada, sí, tenemos una banlist de habilidades Uff, Zenito se equivocó, sí y no Ya sabíamos que con la versión 8.9 acabando de salir Sabíamos que dentro de un mes tendría que llegar la 8.10 Que efectivamente va a llegar hasta dentro de un mes Hasta el 26 va a ser obligatoria la 8.10 de julio Ojito, julio Y siempre las habilidades se cambiaban junto con la versión Pero esta vez no Aquí como dice exactamente arribita Estos cambios en las habilidades se implementarán al PvP el día 4 de julio Exactamente el mismo día que las cartas Pero tengan mucho cuidado porque el texto de las habilidades Los detalles solamente cambiarán durante los duelos PvP Pero en el estudio de duelos, en la lista de habilidades Y en los detalles de las habilidades No serán ajustados hasta que actualices la versión 8.10 Entonces digo, no dice en el editor de deck Pero supondré yo que también en el editor de deck No te va a decir la habilidad cambiada Así que tengan mucho cuidado con eso Pero sí, ya con esto marcamos un antes y un después Porque ya significa que también podríamos tener Algo que habíamos dicho desde Desde el 2018, 19, algo así Que podrían hacer cambios en las banlists Solamente para el PvP Y para los NPCs que sea diferente Digo, principalmente lo habíamos pensado para cartas Pero bueno, ya vemos que sí se puede con habilidades Entonces sí, esta versión llegará a partir del 21 o 24 de julio Y será obligatoria a partir del día 26 Ahorita vamos a ver las habilidades Pero primero vamos a ir a ver las cartas Porque pues esto va a ser hasta dentro de un mes Así que esto es lo que sabíamos que tenía que llegar Prácticamente luego, luego Bueno, entre comillas, luego, luego Va a llegar dentro de dos semanas Lista de cartas prohibidas y limitadas Llegará el día 4 de julio Exactamente dos semanas Bueno, casi dos semanas, más bien Vamos a ver qué es lo que está tocando Konami Primero que nada, cartas prohibidas Loto de Samsara Carta que nada desesperaba Es una carta asidosa Ya que recibe 1000 puntos de daño El controlador cada Standby Face Entonces dice Será prohibida si se usa el primer turno Crea un ciclo interminable de destrucción E invocaciones especiales Para infligir daño de efecto y ganar el duelo Ah, un poco raro Porque dice que el controlador de la carta Recibirá 1000 hasta la Standby Face Así que No sé qué bucle infinito Pero bueno Supongo que es en preparación Porque también tenemos Digo, según yo esto lo usa Yuvel También tenemos una nueva habilidad Que va a venir para las bestias sagradas Entonces supondré yo Que va a ser con Yuvel Así que me imagino Que por ahí va la cosa Pero bueno Luego tenemos La mala reacción de Simochi Que creo que estaba limitada a 2 Esta carta será prohibida Ya que si se usa primero Durante el turno 2 Crea un combo Con el que ganas el duelo Siempre que tengas esa carta Y otras que le devuelvan Puntos de vida a tu adversario A cambio de infligirle daño Ok, sí Digo, la verdad es que Cartas asidosas Pues está bien Nunca nos vamos a quejar Porque Konami los banee Los restrinja Lo que sea Lo único malo es que no vemos Exactamente por qué fue Digo, si es que están golpeando Preventivamente Para las predicciones de liberaciones Estará un poco difícil Poderlas predecir también Va Y luego tenemos Oleada de calor Justamente una de las cartas Que se me olvidó En mi video De predicciones de Banlist Pero que luego En mi video De los tops decks De la KC Y que luego también Las predicciones de Banlist Lo puse en un comentario Fijado desde antes Ahí tienen que hablar De esta carta Algunos me dijeron No, esto es una exageración Pero es que sí Piensen en el futuro Por más que toquen A Blue Eyes Van a seguir sacando habilidades Que nos permitan Invocar monstruos normales Siempre va a haber una habilidad Para Blue Eyes Siempre va a haber una habilidad Para Mago Oscuro Para Neos Para lo que sea Que tenga Vanillas Entonces esta cosa Es muy importante Ya limitarla O prohibirla En este caso Para que no sea Tan abusivo El hecho de que No, pues ya no puedes jugar Básicamente Mientras que yo sí Porque puedo Bajar mis Bricks Sin ningún problema Gracias a esta habilidad Y bueno Aquí dice que fue Por ojos azules Pero pues en realidad Es para futuro Está perfecto Luego tenemos ahora sí Limitadas a uno Primero El Ophion Ya estaba limitada a uno Lo sacaron de ahí Pero oh sorpresa Los P.K.s Lo pudieron usar Entonces Esta carta Para restringir su uso Mediante el lanzamiento De la magia De subida de rango Que creo que está aquí Sí Lanzamiento de subida de rango De los Caballeros Fantasmas Ambas van a estar limitadas a uno Para que choquen No se puedan combinar Simplemente No recuerdo Si ya el deck Usaba otra carta Limitada a uno Creo que sí Si no me recuerdo Los Caballeros Fantasmas Son guerreros Por lo tanto Ya usaban La carta del ejército Ya son dos cartas Básicamente que le quitaron Y bueno Así Konami aprenderá A no sacarle Las banlies Luego luego A ciertas cartas Porque por una razón La había puesto Limitada a uno Oye Si es genérico Bueno Si se puede sacar Genéricamente Gracias a las rank ups Pues debe de pensarlo Pero ciertas cosas Que no son genéricas No sé por qué Las sigue sin sacar Vale Luego tenemos El dragón De hada antigua Limitada a uno Y yep Creo que también Estuvo aquí En algún momento No estoy muy seguro Pero sí Igual en el TSG Muchas veces se restringió Debido a que salía Una muy buena Carta de campo Entonces Se entiende Perfectamente Que esté aquí Es más Konami No esperaría Que la liberaras En ningún momento Limitada a uno Es más que suficiente Así golpea Con cualquier campo Que saques a futuro Que sea muy bueno Vale Te permite añadir Fácilmente Cartas de magia de campo Lo que cual sirve Crear estrategias Demasiado opresivas O abrumadoras Perdón Estoy acostumbrado A que los decks Abusen De sus habilidades Para sacar fácilmente Estas cosas Y pum Dejarte lo que quieran Pero sí Esperemos que ya siempre Se quede aquí Esperemos que ya Konami Hay aprendido su lección Vale Luego El helardo De la luz verde El heraldo Eso sí No me lo esperaba Pensé No pues con que le toquen Un poquito Al deck Ya es más que suficiente Pero bueno Dijeron De una vez Vamos a tocarlo Limitado a uno Este es el que Niega las cartas de magia Entonces vale Ya con eso No pueden sacar Ni el campo Ni esta cosa Luego tenemos El capitán Roland Vamos a endurecer La misión De esta carta Para que no se pueda Jugar junto Con varias copias De cartas limitadas A uno ¿Ok? Simplemente es un 5 o 5 Que es cantante Genérico Entonces Simplemente es para que no se puedan Hacer varias jugadas Con él Siento que esta es de las cartas Que luego van a poder sacar Digo Pobre de los caballeros Infernobles No hicieron nada Y ya le están limitando Una carta Pero sí O sea Se usa también En el deck De los agentes Así que se entiende Perfectamente Vale Luego tenemos Plaga del cielo Imbícil Se limitará para Reducir la capacidad De los decks El agente De tomar el control Del campo Sí Esto te niega Todas las cartas de magia Entonces Perfecto Era la que habíamos Proyecho que sí O sí Tenía que tocar Konami Igual Con el campo Pero bueno Tal vez ya con limitar esto Sea más que suficiente Ya con eso lo podemos hacer Un Darkhold Y listo Limpiamos su campo Ya estamos Luego tenemos Desborde Cibernético Se moverá A esta lista Para que se juegue Junto con la fusión Cibercarga Eso quiere decir La fusión Cibercarga Está limitada a dos Entonces ya ahora Podemos jugar Dos fusiones Más una de estas Entonces es una Liberación Entre comillas En realidad Al fin Ya nos están diciendo Sí No nos hemos olvidado De Ciberdragones Sí lo vamos a estar liberando Pero poco a poco Sinceramente Creo que ya podrían Liberarlo por completo O sea Si les tienen miedo Simplemente liberar La fusión Cibercarga Que efectivamente Es la que Liberarían primero Porque es la que está Limitada a dos Ahorita Entonces era la que Habíamos dicho Que podían liberar Dejar esta por lo pronto Limitada a dos Pero bueno Konami le sigue teniendo miedo Por alguna razón No son cartas Genéricas O sea Este es el ejemplo Perfecto Donde digo ¿Por qué liberaste A Ophion? Que es más genérico Que esta cosa Pero bueno Esperemos que ya con esto Konami compruebe Que no Pues sí No están haciendo nada Y de todas maneras El meta se movió A pasos agigantados Así que es imposible Que puedan hacer algo Liberemos también La fusión Cibercarga Y ya luego Muevan esta cosa Ya sea a dos O libre Vale Luego tenemos El rompedor de invocaciones Y son las dos cartas Que habíamos dicho Que limitadas a uno O prohibidas Como quisiera Konami Estaba perfecto Ya con eso Golpeaban con El amo Hyperion Y ya con eso Era lo mismo Que prohibirlas Entonces Perfecto Pero sí Esta si la sentía Más como uno Porque también golpea Con el buscador De campos Y ahora También con el Ancient Fairy Así que Perfecto Yo creo que Fue la mejor jugada Para Konami Ya se está preparando Konami para un futuro Solo esperemos Que no los liberen Luego Luego Digo Hay algunas cartas Que sí supongo Que son momentáneas En lo que llegan Las limitaciones De habilidades Como el Roland Por ejemplo Pero otras Que esta Sí yo creo que Va a quedar ahí Casi casi para siempre Y luego tenemos El golpe de ases Principalmente Esto es para todos Los decks FTK Siempre estaban Poniendo dos O sea aunque fuera Al azar Pero es como que No pues sí Si me sale Perfecto Dos cartas más Es un Pod of Grit Básicamente Si no me sale Pues ya me rindo Y paso al siguiente Duelo Así dice Se limitará Para evitar Que los jugadores Roben la mayoría De su deck En un solo turno Sí FTK Básicamente Vale Luego limitadas A dos A dos Memoria De legado Mundial Se moverá Esta lista Para que se pueda Jugar junto al Mecaballero Ocaso Púrpura Sí Estaban los dos Limitados a tres Así que ahora Se van a poder jugar Los tres Mecaballeros Junto con dos Copias de esta Vale Ya prácticamente Están completamente Libres los Mecknights Me impresiona eso Ya casi dos años Desde que salieron En noviembre De 2022 Así que Para los que los tenían Ya los pueden jugar Completamente Bueno casi completamente Vale Luego limitadas A tres Venimos Hacia el vacío Igual Lo mismito Es el FTK De por acá Que roben la mayoría De su deck En un solo turno Y sí Ya como también está Free to play Esta cosa Con fichitas Se entiende perfectamente Ya la mayoría Tenía acceso A esos FTK Gracias a Las fichas Todo está bien Luego tenemos El disparador Rápido Hey Pensabas que le íbamos A tocar a la melodía Para golpear dos pájaros De un tiro No Vamos a golpear Dos cartas diferentes Vamos a endurecer Esta carta Para que nos sepa jugar Junto con otras cartas Limitadas a tres Si no me recuerdo Yo subí un deck En donde no usaba Esta carta Usaba otras cartas Limitadas a tres Por lo tanto Esta carta La verdad es que No va a ser mucho Contra rockets Creo que más bien Konami piensa que El problema No va a ser agentes Y ya sin agentes Todo va a estar bien Ya no necesita Golpearle ni a rockets Ni a blue eyes Pero vamos a ver Que tal Luego tenemos Cartas del cielo Igual Para que no roben Su deck en un solo turno Ups Disculpen que le estoy Spoileando todo Ups 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 Vale Se fue el botón Pero si Este se usó Más que nada En el anterior FTK Pero si es En preparación A FTK Más que nada Entonces Está bien Limitado a tres Para que golpee Con esta Ya Konami Se cansó De esos FTK Y luego Liberaciones El soldado Del brillo negro Perfecto Ya no tenía Que estar ahí Nice Otra carta Que salió En la selection box Que igual no sabíamos El por qué Digo si está decente Si está poderosa O sea Si se entendía Pero pues oye Ya si viste Que ni siquiera se usó Pues dale un poquito De impulso Dale un poquito De amor Luego Prisión de la habilidad Carta que se había limitado Creo que hace como Tres años Me parece Y si era muy buena Pero pues ya Ya pasó su tiempo Luego tenemos Maquinaria Ciudadela Igual Carta que salió En diciembre Enero Entonces Vale Ya están empezando A liberar esas cartas Todas esas cartas Y tenemos La vasija Para el dragón Del cielo Creo que hace como Dos balnis Habíamos predicho Que tal vez Lo iban a volver A tocar Nada más Para que ya se muriera Por completo Pero como hemos visto Simplemente Konami Sigue sacando Más y más Cosas poderosas Por lo tanto Se van bajando Más y más Los decks Entonces No fue necesario Ni siquiera tocarlo Y ya incluso Los están liberando Pero sí Me impresiona Que los liberen Ya luego Luego Y aquí es donde digo Oye pues si se acaban De ir hace dos meses De la tier list Mientras que Cyberdragones Se fueron hace Como tres años Y apenas Apenas Si estás considerando Moverle algo Es cuando digo Que pedo Konami Que onda Por qué haces esto así Pero bueno Vale y esas son Las liberaciones Y así es Vámonos con Lo de Rush Primero que nada Negar ataque Obviamente Nada más puedes jugar Una sola copia Entonces es como que Eh Más bien es para Pegarle a varias cosas A dos Como por ejemplo El Hydra Ya con esto Uno de los decks Más poderosos Nada más son Este deck Siverso Y el deck De máquinas Los que son Los más poderosos Por lo tanto Pegarle esta Más uno de ellos Ya con eso Le restringes Un montón Ya con eso Básicamente No puedes llevar Esta carta leyenda Si no tendrías Que llevar la ruina Que todas maneras También es buena Pero sí Ya se comprobó Que esta es la mejor Carta leyenda Entonces llevarían la ruina Para poder llevar Dos copias De estas cosas Especialmente Los de máquina ¿Por qué? Porque para su habilidad Necesitan a este güey Entonces sí Les va a afectar mucho A los de máquina Más que nada Pero también tenemos El Jumpy Este más que nada Es una liberación Ya que estaba limitada A uno Salió limitada Luego limitadas a tres Ciclón fantasma El tifonazo Que la verdad es que No siento que tenga Mucho sentido Por el hecho de que Ya tenemos Varios tifones Para todos los tipos De monstruos Entonces más que nada Esto le golpea A los tipos de monstruos Que no tienen Sus ciclones Ni modo Y luego tenemos El Extra Spice No Quieren matar A mi muchacho Lo bueno es que Nada más juego dos Se va a usar Más que nada Para que golpee Con otras cartas De trampa Limitadas a tres Que no recuerdo Cuáles son esas cartas De trampa Pero bueno De hecho Yo le estaba metiendo Cartas de trampa Limitadas a tres Más que nada Porque me hace falta Cartas para defenderme Entonces básicamente Ya con esto Me está diciendo Konami Gasta Gasta más En el formato Porque ya no podrás Jugar esas cartas De trampa Que ya tenías Desde antes Vale Ni modo Y lo tenemos Liberado al Semiruler No lo digan tan rápido Porque parece que Están diciendo otra cosa Vale Vámonos ahora sí A los cambios de habilidades Les recuerdo Estas llegan Hasta la versión 8.10 Estará disponible Entre el 21 y 25 Y será obligatorio Es decir Ya todo el mundo Tiene que tener esta cosa El día 26 de julio Todo un mes después Vale Tenemos cambios A los fabulosos Tachiónicos Sincronía tempestuosa Que no recuerdo quién es Arrasaluz exit Enlace terrestre Y enlace oscuro Que son básicamente Los genéricos exits De luz De tierra De enlace Y oscuridad de enlace Vale Afinación en el cielo también Como dije Creo que Konami Solamente está pensando Que este es el único deck Que realmente necesita golpeo Todos los demás No lo requieren Invasión infernal Invasión explosivo Fiebre de disco Y reinicio de arte fideo No Konami ¿Qué le estás haciendo A mi muchacho? Me lo estás balaseando Vale Adeladas actualizadas Contrato de fabuloso Nos vamos a leer Un poco por encimita Dice que no podemos invocar Monstruos de modo normal Ni especial Excepto invocaciones especiales Desde el extra deck Y el cementerio del adversario Eso quiere decir No puedes hacer La prisión de hielo Básicamente Mientras que antes Era excepto invocaciones especiales Desde el extra deck Entonces ya podemos revivir Desde nuestro cementerio No está mal No creo que esto haga mucho Pero Al menos que ya fabuloso Haya estado decente Pero como nunca lo jugué Ni idea Ustedes me dicen en los comentarios Que tan bueno era fabuloso Si era un rogue Si era un rogue Tal vez si pueda hacer algo Pero si ni siquiera llegaba a eso Pues no Vale Nos pasamos a Dominación del dragón Tachiónico Que más que nada Es una Reestructura de la habilidad Porque antes estaba Como antes hacían las habilidades Pero ahora está Como las nuevas habilidades Donde te las separan Por efectos Yo lo puedo usar El segundo Efecto de esta habilidad Una vez por duelo Y el tercero Una vez por turno Que según yo Así estaba antes Nada más que Con la reestructuración Pues se pasa para arriba Y vale Nos permiten invocar Monstruos de luz Nivel 4 y 8 Con 2000 ataques o menos Atributo oscuridad Con 2500 o 2000 ataques Vale Eso se queda igual El segundo Durante tu main phase Juega un monstruo dragón De nivel 8 Que se puede invocar De modo normal Desde tu mano A tu campo Pero niega sus efectos Esto creo que es lo único Que ha cambiado Antes no invocábamos nada Antes simplemente Era buscar Añade un monstruo dragón De nivel 4 u 8 Con el atributo luz Desde tu deck A tu mano Es lo mismito Que está por acá Y ahora si Ya nos pasamos al tercero Ah es que antes Era muestra Un monstruo de nivel 8 Ya ahorita nada más Lo invocas y listo Pero si Es un busteo Porque te da Otro monstruo al campo Y ya luego es Lo mismito Si tienes un número 107 dragón taquiónicos Coloca una transmigración No le quitaron Ese desbufeo Que le dieron la otra vez Que es colocar En lugar de agregarlo A la mano Así que está bien No es que lo hayan Potenciado de nuevo Como estaba antes O también puedes agregar Una subida de rango Variant Desde fuera de tu deck Al campo Esta solo se puede Activar durante el mismo turno Digo se puede activar Durante el mismo turno También Está exactamente igual Nada más En lugar de mostrar un monstruo Lo podemos invocar Luego lo es Entonces Vale Un pequeño potencial Si Y es que Esta habilidad Ya estaba muerta Le golpearon mucho Al deck en si A ver si ya con eso Pues vuelven a estar Como si nada Luego tenemos Sincronía tempestuosa Que esta la verdad Es que ni me acordaba Que existía El efecto que ha cambiado Es el efecto 2 Que es Se puede utilizar Una vez por turno Durante tu main phase Elige Un monstruo boca arriba En lugar de un monstruo De sincronía Que controlas Y este gana 300 de ataque Hasta el final del turno Pero también Puede ganar 500 de ataque Más Hasta el final del turno Si hay un monstruo De sincronía De viento O un monstruo De viento Y un monstruo De sincronía En tu campo Y o Cementerios Ah ok vale No requieres exactamente Un monstruo De sincronía Viento Entonces Ya puedes tener Sincronía O viento En cualquier lugar Campo Cementerio Lo que sea Vale vale Para los decks Sincros Que de vez en cuando Saquen por ejemplo Al sincro este De los stardos Que te roba una carta Según yo es de viento Ya con eso alarmas Así que Pues está bien Y digo Es un boosteo ataque Así que No siento que sea la gran cosa Digo Boosteo puntos de vida Y ataque Ups perdón Le piqué con el click derecho Entonces si No siento que rompa La habilidad en sí No es como que sea La habilidad más rota del mundo Vale Luego tenemos Arrasaluz Que también Es muy parecido A la tempestuosa Si son Son cuatro habilidades Que están potenciando Que son genéricas Para sincronía Para exit Y para enlace Entonces Se puede usar Si hay monstruos Boca arriba de controles Con cualquier monstruo Boca arriba de controles Gana 300 ataques Pero también gana 500 Si es que hay un exit De luz O un exit Y un monstruo de luz En tu campo Y o cementerios Lo mismito Básicamente están haciendo Lo mismito Y este es para tierra Para los enlaces Los links Y este es enlace Oscuridad Perfecto Ahora sí Nos vamos a lo que nos interesa ¿Cómo mataron a este muchacho? Primero Segundo Y tercer efecto Estableada Se puede usar Una vez por turno Si tu deck extra No contiene Ningún monstruo Con el mismo nombre Ya no pueden tener Monstruos repetidos En el extra deck ¿Eh? Ok Una restricción extra No recuerdo Si tenían algún monstruo repetido Según yo no Según yo usaban Un tutti frutti En el extra deck Así que Nos da un poco igual ¿Vale? Luego No puedes invocar monstruos De modo normal O especial Excepto agentes Hyperion Sincronía Y normal Ok Ah Le agregaron el normal Eso quiere decir Ya no podemos jugar Con el monstruo Que nos busca Cartas prohibidas Ya no podemos jugar Con la condenada Uff Y bueno Cualquier otra estrategia Que luego salga Que sea invocaciones normales Tampoco Entonces vale Ya es un pequeño golpe Luego también Durante tu main phase Manda Un solo monstruo En lugar de dos El agente Desde el deck Al cementerio Después Puedes aplicar El siguiente efecto Ojito Ya tampoco Añade el santuario En el cielo Si o si Tienes que meter Este brick Si es que quieres Sacar el santuario Que según yo El santuario Es más que nada Para poder repetir Efectos Como por ejemplo Con el amo Hyperion El de efecto Que está dentro Del deck principal Ese si lo quieres tener Para poder hacer Su efecto dos veces Pero si no Pues vale Y vale Después aplicamos El siguiente efecto Baraja un monstruo Hyperion De tu mano Al deck Y añade Espera Ya nada más Es un monstruo Hyperion Solo un monstruo Hyperion Antes también Era un monstruo Normal Ya se te sale El brick De las bolas Ni modo Aunque se escuche mal Te la comes Esto si Es otro golpe Muy grande Ya básicamente La consistencia Se baja un montón Con esto Tanto el santuario Como por lo de las bolas Vale Y añadimos Un monstruo Hyperion O un El agente De la creación Venus Ya no es cualquier agente Desde el deck A la mano Holy crap Ok Si le exageraron Un poquito a esto Porque ya con eso Básicamente No puedes buscar Al Neptuno Que es el que querías Para poder revivir Al que te irá Hasta el cementerio Entonces ya con eso Toda la estrategia Se va a la basura Ya con esto Prácticamente el deck Está muerto Y si antes jugabas Una versión free to play 100% seguro Tu deck está muerto Porque ahora sí o sí Vas a necesitar Tener Tres copias Del Neptuno Y luego El tercer efecto Es Durante tu main phase Elige un monstruo Hada En tu campo Y trata A ese monstruo Como un cantante Uy Pero ojito Ya no lo requerimos Regresar Pero de todas maneras El barajar un monstruo Del cementero Al deck También era bueno Porque generalmente Usábamos Uno de los monstruos Vanillas Para nuestras jugadas Lo regresábamos Y luego El Venus Podía volverlo a invocar Eso quiere decir Sacábamos Cuatro bolas En un solo turno Entonces ahora Ya nada más Es un solo monstruo En lugar de dos Que se convierten En cantantes Y aparte Ya no regresas Ningún monstruo Híjole Si lo mataron De plano De plano Konami piensa Que el único Deck Que realmente Merecía la pena Era este Vale Si siento que fue Un poco exagerado Digo yo sé que La mayoría Quería ver El deck Muerto Pero Ahora sí que Podemos insertar El meme De ya déjalo Ya está muerto O sea Le pegaste un chingo De sus cartas Creo que con eso Ya era suficiente Para nivelarlo Para que estuviera Como los demás Pues ya no tuviera Tantas negaciones Pero aparte Masacrar También la habilidad Ya siento que Fue exagerado Pero sí Creo que con nada más Hacerle lo del santuario Lo del monstruo normal Igual que nada más Puedan hacer Uno solo A cantante Creo que hubiera sido Más que suficiente Esos tres golpecillos Haberan sido Tres golpecillos Pequeños Hubiera podido Seguir jugando Con la estrategia Que Konami Tenía pensada Pero ya con que No podamos buscar A Neptuno Ya prácticamente No vale la pena Lo que hizo Konami Siento que Esto tiene que Regresarlo Como estaba antes Por lo menos Lo de poder buscar A Neptuno Creo que es necesario Para que se pueda Seguir usando el deck O sea Para lo que tenía Pensado Konami Antes Entonces creo que Esto lo van a regresar A como estaba antes Vale Luego tenemos Invasión infernal Que básicamente Es de Rush Ya empezamos aquí Rush Que ya aumentaron De 4000 A 4600 Entonces ya con eso Podemos usar Creo que otro monstruo Me parece Si es para cuando Destruirás un monstruo Con el Metalero Vale Luego Infierno explosivo Que se puede usar Ya dos veces Por duelo En lugar de Una vez por duelo Va Not bad Luego tenemos Fiebre de disco Que Antes era Únicamente Atributo luz Ahora son Todos los atributos Excepto Atributo agua Supongo que se vienen Más cartas De tipo Aqua Para darle un poco De soporte Y ya con eso Pueden usar esta habilidad Si la necesidad De usar otra habilidad Va Perfecto Y tenemos El reinicio Del arte de Fideos Que Lo único que ha cambiado Es que ahora Cuando ya invocamos Un monstruo de nivel 7 o mayor Y le busteamos A dicho monstruo Podemos recuperar Un monstruo De tipo Pyro Con 1300 O menos De ataque Desde el cementerio A la mano Pero solamente Una vez Por duelo Si de por si Ya el deck Le sufría Ya el deck Se brickeaba Bueno Por lo menos yo Yo sé que tengo Muy mala suerte Pero bueno Pero si Básicamente Es Konami Diciéndome No Ya no vas a poder Jugar a este deck Porque ya te lo voy a Brickear Aún más Ya no vas a poder Recuperar cartas Mataron a mi muchacho No voy a tener que ir A otro deck Vale Pues esas son Todas las Cambios de habilidades Como dije Van a llegar Dentro de un mes Lo que si va a llegar En dos semanitas Son los cambios A las cartas Díganme ustedes Que es lo que opinan Se esperaban Esta masacre Esperaban un poco más Yo creo que si va a haber Muchos que digan Oye pues Blue Ice y Rocket siguen Prácticamente igual Pero bueno De todas maneras Tenemos Un nuevo contendiente Para la tier list Que tal vez Sea lo que veamos más Y es gracias A la habilidad De Sherry Que tiene En el evento Y que tal vez Konami ni se dio cuenta Porque justamente El día de ayer Apenas salió la habilidad Y pues ni siquiera La consideraron Pero bueno Ya los estaré leyendo En los comentarios Por el parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Les agradecería Si dejaran su buen like Apoyan muchísimo Nada más con eso Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil